El tema y hace unos momentos estábamos hablando del calor que se sentía, no en Piura que está, pero insoportable y también aquí en Lima se siente calor en la noche, se siente en la mañana, en la tarde, en cualquier hora se siente muchísimo calor. ¿Y qué tiene que ver los golpes de calor? ¿Son usuales aquí en el Perú? ¿Se han dado? ¿Matan? ¿No matan? ¿Qué podemos hacer para evitarlos? Nosotros estamos enlazados vía Zoom con la doctora Marcela Alvarado, ella es neuróloga. Doctora, bienvenida, exitosa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros estamos viviendo, según las personas que saben del tema de temperaturas, los meteorólogos, temperaturas récord que no hemos visto desde el 2017. Estamos muy por encima, un grado o dos grados por encima de lo que hemos vivido ya en otras olas de calor. Entonces, los golpes de calor, ¿cuándo se producen, se pueden producir en estas temperaturas altas que tenemos? ¿Y quiénes son los más vulnerables? Claro. Realmente, las temperaturas que hemos estado viviendo estos últimos días han sido intolerantes. Y muchas de las personas más vulnerables son justamente los extremos, ¿no? Los niños pequeños y también los adultos mayores. Obviamente, también dentro de la gente joven también puede haber vulnerabilidad debido a que hay muchas personas que tienen comorbilidades, como, por ejemplo, las personas hipertensas, ¿no? Por ejemplo, las personas, al contrario, que son hipotensas, las personas con migraña, las mismas personas que también padecen otros tipos de dolores de cabeza debido a la deshidratación que les provoca el golpe de calor, eso aumenta aún más el riesgo de tener este tipo de complicaciones, ¿no? Las personas que sufren, por ejemplo, en la parte de neurología con epilepsia, las personas con epilepsia también, el golpe de calor obviamente causa estrés en ellos y eso también propicia que tengan mayor cantidad de crisis. ¿Qué quiere decir golpe de calor? Porque usted me está hablando de todas unas series de condiciones con las que un montón de gente vive y me dice que el golpe de calor puede causar. ¿Qué quiere decir un golpe de calor? El golpe de calor es cuando la temperatura excede lo que nosotros podemos tolerar, soportar. Entonces, eso provoca en nuestro organismo deshidratación, eso provoca en nuestro organismo mayor vasodilatación cerebral y eso puede causar que la persona se deshidrate aún más, que la persona pierda la conciencia, que la persona tenga dolores de cabeza bastante intensos o justamente por la hipotensión que presenta en este momento. Una cantidad de signos y síntomas que presentan justamente secundario a exponerse a las temperaturas tan altas. Y un golpe de calor extremo puede ser de que alguien caiga desmayado, pierda la conciencia, porque golpe de calor da la impresión de que ya no soportas más y simplemente puedes colapsar, ¿no? Exacto, hay personas en realidad que son más sensibles que otras para poder hacer estos síntomas. Hay personas que con una temperatura ya de 30, 33 grados ya están sintiendo malestar. Las personas que pueden ser más sensibles son justamente, como le mencionaba, los que sufren de dolores de cabeza. Las personas que sufren de cefaleas y sobre todo las de tipo migraña son muy sensibles a la temperatura alta. Por eso que en esta época se ve mucho mayor porcentaje de pacientes que están acudiendo a los hospitales por estos dolores de cabeza que se provocan justamente por la vasodilatación, por las temperaturas tan elevadas. Entonces, esto puede llevar también a la deshidratación y la deshidratación hace que la persona se desmaye y pueda perder la conciencia, ¿no? Pueda lastimarse. Doctora, ¿y qué es lo que siente la persona? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué es lo que debe hacer para evitar estos síntomas? Regresamos con usted después de una pequeña pausa comercial para que nos diga cómo nos vamos a sentir y qué hacer para no sentirnos así y evitar complicaciones en nuestra salud. Regresamos rápidamente con la doctora Marcela Alvarado. Ella es neuróloga y estamos hablando de los golpes de calor en estas altas temperaturas y qué podemos hacer para evitar que esto dañe nuestra salud. No se mueva de exitosa. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional y estamos hablando de los golpes de calor. ¿Qué hacer si en su casa alguien por este calor infernal se comienza a sentir mal? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo puede usted darse cuenta de que alguien, un niño o de repente un anciano está sintiendo o está padeciendo un golpe de calor? Estamos con la doctora, con la neuróloga Marcela Alvarado. Doctora, ¿cómo se sabe, cómo puedo identificar que alguien de mi familia o yo estoy padeciendo un golpe de calor? Mire, el golpe de calor básicamente lo que provoca es que uno se deshidrate. Al provocar deshidratación va a causar una serie de síntomas como dolores de cabeza, por ejemplo. El dolor de cabeza constante, intenso, náuseas, ganas de vomitar, incluso pueden llegar al vómito también. El paciente puede tener sensaciones de hormigueos como adormecimientos en diversas partes del cuerpo, el rostro, los brazos. Debido a que el líquido de nuestro cuerpo está disminuyendo, entonces hay alteraciones electrolíticas y esto mismo puede causar los adormecimientos, puede causar las náuseas, puede causar los mareos y posteriormente, cuando esto es más grave, puede causar la pérdida de conciencia y el desmayo. Muy bien, ¿y cómo hago para prevenir un golpe de calor? Todos estamos expuestos, hay algunas personas más que otras, sobre todo los que tienen comorbilidades, como te comentaba hace un momento, que sufren ya de migrañas, por ejemplo, de epilepsia, sobre todo los adultos mayores y los niños. Hay que mantenerlos cubiertos. Así parece exagerado, deberíamos utilizar lentes negros, utilizar su gorrita, utilizar una sombrilla de repente y mantenerlos bien hidratados. Si sabemos que una persona es más susceptible, que no tolera mucho el calor, tiene que tratar de mantenerse en la sombra bien cubierto. Si vemos que tiene alguno de los factores predisponentes que les acabo de mencionar, tomar todas esas precauciones para que no llegue al extremo de, de repente, la pérdida de la conciencia, que creo que es lo que la mayoría quiere evitar. Agua, bloqueador, sombreros, los lentes. ¿Evitar quizá la exposición muy larga bajo el sol entre las horas más potentes? Exacto. También ocurren problemas dermatológicos, mayor predisposición a tener algunas lesiones dermatológicas, que son más sensibles. La persona debe de usar también su bloqueador solar. Muchas veces, los diversos trabajos que tienen las personas, a veces les dificulta poder evitar ciertas horas, pero hay que tratar en lo posible de tomar todas las precauciones. Si la persona tiene la posibilidad de evitar las horas que hace mayor calor, ¿no?, como al mediodía, por ejemplo, incluso ahora se extiende un poco más. El sol está muy, muy fuerte hasta las 2, 3, 4 de la tarde. Entonces, si es que se puede evitar en buena hora, y por cuestiones laborales hay muchas personas que sí se exponen, pero hay que tratar en lo posible de tomar todas las precauciones, incluso tratar de estar en las sombras y llevar su agua y hidratarse lo mejor que puedan. Muy bien, y una última consulta, por favor. Esto de cuando no lo puedes evitar, ¿no?, cuando estás trabajando y, bueno, por ganarte el pan, ¿no?, para llevar a tu casa, tienes que trabajar. Pero estas personas que van y se despansurran en la playa desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y están todo el bendito día, están expuestos al sol, pero el sol de las 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde. ¿Esto es lógico? En realidad es muy peligroso. Ahora, sobre todo con estos cambios de temperatura han sido muy bruscos, han sido fuertes. Es un verano bastante intenso, entonces, de hecho, hay muchas personas que les gusta mucho la playa, pero hay que tomar en consideración que la salud es lo más importante. Entonces, si es que van a acudir, quizás sea en horas apropiadas, donde vemos que no hay mucho sol, ¿no? Y de repente tomar todas las precauciones con sombrillas, hasta carpas de viso a veces que pueden llevar y quizás en algo les puede proteger y no estar mucho tiempo expuestos. Debemos recordar que más allá de repente del gusto que podamos tener, más allá de esto, lo más importante es nuestra salud. Y muchas veces van con los niños, con los pequeños, y los niños tienen la piel muy sensible todavía. A veces sí se les echa el bloqueador y todo, pero aún así tienen la piel muy sensible. Los adultos mayores igual. Incluso los jóvenes también pueden sufrir diversas enfermedades que también de paso les va a pasar la costura. Entonces, doctora, ya que están allí, porque de repente viven lejos y es todo un viaje sote, irse hasta la playa. Hay que ir con sombrilla, hay que ir con mucha agua, hay que, si es que vas a estar todo el día, quizás puedes ir con un polo como para que no te entre todo directamente los rayos solares y de repente no exponerte directamente al sol, ¿no? Así es, en lo posible evitar exponerse directamente. Algunos llevan hasta su carpe incluso, ¿no?, para ser más extremo, pero en realidad ahorita ser extremo es lo mejor porque realmente está muy fuerte y puede traer muchas complicaciones, no solo neurológicas, que es mi especialidad, sino también dermatológicas y de otras cosas, porque en la vista también hay muchas cosas de conjuntivitis. De acuerdo, ha quedado clarísimo. Muchas gracias a la doctora Marcela Alvarado, neuróloga, que nos está dando las soluciones. Ya saben ustedes, agua, protector solar, además con polos mangas largas, con gorritas, con lentes, con la sombrilla. No exponerse cuando el sol está 12, 1, 2 de la tarde es muy complicado y si se va a la playa, métase al agua, vuelva a salir y no se exponga porque puede venir un golpe de calor. Muchísimas gracias por estar aquí.